Música Nuevamente les estamos acompañando en Conojo Clínico nuestro último programa de esta temporada porque nos merecemos también unas vacaciones programa número 75 ya de Conojo Clínico es obviamente imposible no acordarse de los inicios ahí en el Zoom, en la casa, en una pieza tratando de entregarles contenidos a ustedes a través de las pantallas de Uchile TV y hoy día estamos en este estudio y nos ha estado acompañando durante ya varios meses con esta programación también actualizada y muy renovada en cuanto a lo que entrega el canal Uchile TV en sus distintos contenidos así que agradecerles como siempre decimos en nuestro programa por acompañarnos durante toda esta temporada y en el día de hoy tenemos también interesantes temas para entregarles a ustedes la información con respecto a lo primero, los trastornos alimenticios muchas veces hemos oído hablar sobre la anorexia, la bulimia más de alguna persona conocida, algún amigo, algún amigo, algún familiar con alguna de estas complicaciones bueno, vamos a estar hablando con un especialista con respecto a esto, ¿no? en qué consiste este tipo de trastornos alimenticios también el rol que tienen las redes sociales en cómo queremos vernos bueno, eso y más lo vamos a estar abordando en una primera parte del programa también en nuestra mirada vivencial vamos a estar ahí con nuestro compañero Darko Menanto viviendo una nueva experiencia en torno a la diálisis bueno, vamos a estar hablando de eso también ahí en primera persona él siempre buscando entregarnos algún proceso vivir, ¿cierto? alguna experiencia un proceso tan importante como la diálisis va a estar también ahí acompañando a un paciente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana tres veces a la semana para poder seguir este tratamiento de diálisis y también en una segunda parte vamos a estar hablando sobre una enfermedad llamada de las raras ¿no? la histiocitosis tiene que ver también con nuestros glóbulos blancos vamos a estar hablando sobre la histiocitosis ¿cierto? en una segunda parte de nuestro programa para conocer un poquito más sobre esta enfermedad que está catalogada dentro de las enfermedades raras dicho esto entonces iniciamos un nuevo capítulo en Conojo Clínico pero como siempre partimos entregándoles información a través de una nota que nos preparó nuestro compañero y amigo Darko Menanto con respecto a los trastornos alimenticios ¿cuánta información tenemos sobre esto? ¿conocemos a alguien? ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿cierto? hay temas también psicológicos bueno, eso nos va a explicar en la siguiente nota Darko Darko, mire hasta finales del siglo XIX la gordura era sinónimo de riqueza y poder actualmente se asocia o más bien disocia a conceptos como pobreza baja educación escasa actividad deportiva y despreocupación respecto al estado de salud luego en el siglo XX hay un cambio que apunta cada vez más a un cuerpo joven atlético y delgado todo vinculado y potenciado por la publicidad y programas de televisión a pesar de que los cánones de belleza cambian y evolucionan en conjunto con la sociedad ejemplo de ello es el concepto del body positive el cual se ha instaurado con fuerza en los últimos años y llama a aceptar los cuerpos en todas sus formas aún existen personas que ponen en riesgo su propia salud con tal de lograr aquel cuerpo anhelado estas personas son las que se encuentran más propensas a desarrollar algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria este tipo de trastorno según la OMS se presenta como comportamientos alimentarios anormales acompañados por una distorsión de la percepción de la imagen corporal una preocupación excesiva por el peso y la comida se estima que cerca del 6% de los chilenos padece alguno de estos trastornos pero están realmente al tanto de qué son en qué consisten y el peligro que representan los trastornos bueno yo sé que son producidos por diversos factores puede ser la ansiedad también costumbres o sea malas costumbres está muy de moda sí porque por todo lo mismo que hemos pasado la pandemia y todo creo que eso no ha llegado mucho a recrear esa enfermedad porque realmente es una enfermedad un trastorno o sea estar siempre pensando en comida o esos ataques de ansiedad que dan y uno siempre está comiendo 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 entonces finalmente no tiene como una alimentación sana dentro del día y al día de hoy son muy notables comparado a antes así que hoy día si hay algo si hay hartos jóvenes que lo tienen igual puede ser por la ansiedad o por el estrés o por los estereotipos que al final y al cabo eso tiene igual a tener trastorno alimenticio la anorexia es el TCA más conocido y consiste en reducir la ingesta de alimentos de forma significativa otro de estos trastornos corresponde a la bulimia en la cual se ingieren alimentos de manera desenfrenada perdiendo el control respecto a las cantidades tras ello aparece la culpabilidad y el afectado se siente en la necesidad de compensar la situación induciendo el vómito o manteniendo prolongados ayunos pero en la práctica ¿cuántas chilenas y chilenos conocen algún caso cercano? bueno yo tengo un caso cercano que mi pareja mucho tiempo sufrió bulimia y después al pasar el tiempo le pasó lo contrario o sea dejó de tener bulimia y subió bastante peso según un estudio de la escuela de medicina de la universidad católica el 75% de quienes consultan por este tipo de trastornos se encuentran entre los 10 y 25 años con un 40% entre los 10 y 17 situación que preocupa especialistas el confinamiento provocó restricciones a las actividades diarias lo que generó cambios en aquellas rutinas que sí eran saludables según lo que explica este estudio este escenario fue propicio para que muchas chilenas y chilenos desarrollen algún tipo de estos trastornos además el distanciamiento disminuyó el apoyo social situación que provocó alteraciones en el estrés y dificultades para poder manejar las emociones le agradecemos le agradecemos a darco por esta nota cierto que nos va a introducir a la conversación que vamos a sostener en los próximos minutos porque es importante hablar sobre los trastornos alimenticios un tema que hemos tocado otras veces con ojo clínico pero hoy día tenemos a un especialista de profesor de la universidad Diego no mentira de la universidad del desarrollo Jaime Silva psicólogo de la clínica alemana ¿cómo está? Jaime muchas gracias por acompañarnos en con ojo clínico hola Maritza muchas gracias por la invitación y aprovecho de felicitarles por esta iniciativa de con ojo clínico que la verdad me parece muy relevante y un tremendo aporte para la sociedad muchas gracias Jaime por ese comentario partamos lo primero expliquémosle a quienes nos están siguiendo a esta hora qué es un trastorno alimentario o alimenticio claro bueno en general los trastornos de la conducta alimentaria agrupan a una serie de condiciones de salud mental que como dice su nombre verdad se conectan con el comportamiento alimentario y en este sentido hay condiciones que favorecen por ejemplo la sobre ingesta de alimentos otras en cambio favorecen la restricción de alimentos y la mayor parte de las veces en realidad los pacientes que tienen este tipo de trastorno presentan una combinación de ambas entonces las personas que tienen exceso de sobre ingesta por ejemplo característicamente pueden desarrollar lo que podemos llamar un trastorno por atracón verdad donde hay un exceso de alimentación con un sentido de pérdida de control de esta alimentación y luego está el otro extremo que serían las personas que tienen lo que llamamos anorexia verdad donde la conducta restrictiva es la que tiende a predominar y al medio podríamos decir existe la bulimia que es una condición médica donde tú observas personas que tienen sobre ingesta por un lado y conductas de compensación y de restricción muy intensas también por otro un poco eso es lo que agrupa los trastornos de la conducta alimentaria que además de expresarse en estos problemas del comportamiento alimentario se relacionan con otras condiciones u otros síntomas por ejemplo la distorsión de la imagen corporal síntomas que se conectan con la ansiedad con la depresión y otras condiciones que van complementando y le van dando una forma al cuadro que cada persona puede presentar ahora dicho eso creo que es importante también reflexionar de que los trastornos de la conducta alimentaria como propiamente tal son como extremos de en mi opinión un continuo donde tú observas que todas las personas de alguna manera bajo ciertas condiciones podemos alterar nuestra conducta de alimentación y esas condiciones especialmente y de interés para esta conversación son condiciones que tienen que ver o se relacionan con la afectividad o las emociones y entonces es normal variar la conducta alimentaria asociado a cambios del ánimo o de las emociones y eso cuando se transforma en un problema de salud mental se expresan estos trastornos de la conducta alimentaria Jaime ¿en qué fijarnos? ¿en qué síntomas cuando estamos ya frente a un caso bueno por lo general uno tiende a escuchar más sobre la anorexia o la bulimia pero ¿en qué señales tenemos que mirar y decir chuta que algo está pasando? Mira yo te diría que todas las personas que desarrollan un trastorno en la conducta alimentaria pasan por un periodo o tienen una característica previa que luego también se mantiene una vez remitido el trastorno en la conducta alimentaria propiamente tal que es lo que podríamos llamar un patrón de dietante crónico se le llama que son personas que están permanentemente preocupadas por su peso y tienen un temor muy exacerbado a ganar peso lo interesante de ese patrón es que bajo ciertas condiciones como te había dicho al principio sobre todo condiciones que tienen que ver con lo que podemos llamar estrés en general y después si tú quieres podemos ahondar un poco de qué se trata ese estrés bajo ciertas condiciones como el estrés se sobrealimenta entonces paradójicamente estas personas que están continuamente limitando su alimentación por el temor a ganar peso bajo estas condiciones específicas en particular el estrés se sobrealimenta yo diría que ese patrón dietante crónico como te dije es lo que tú observas inicialmente en las personas que pueden desarrollar finalmente un trastorno de la conducta alimentaria entonces básicamente en qué fijarnos fijarnos es justamente en cómo estas personas alternan su conducta alimentaria en situaciones de vida que son más complejas o tienen verdad o se relacionan verdad con más niveles de estrés y en ese sentido entonces la conducta alimentaria pareciera conectarse o pareciera reflejarse en su relación con el estrés entonces mayor estrés mayor nivel de estos problemas y una de las cosas que tú observas como como primera como primera línea verdad de estas condiciones son los cambios en el peso entonces por ejemplo tú ves personas que oscilan mucho en el peso y sobre todo estas oscilaciones se conectan con condiciones o contextos de vida que son más problemáticos bueno ahí probablemente tú estás en presencia de una persona que tiene estos patrones de dietante crónico que cuando estos niveles de estrés se hacen muy intensos o se cronifican es decir empiezan a tener una presencia en la vida de la persona muy prolongada se expresan luego en una exacerbación de estas dificultades o en estas alternancias de restricción y sobre ingesta y ahí aparecen entonces los trastornos de conducta alimentaria Jaime y hablemos también de los tratamientos me imagino que ahí hay un caso a caso puede ir viendo cuál es la característica de cada paciente sí por supuesto mira yo te diría que en particular bueno yo creo que la salud mental hace años ya tiene este enfoque que te voy a mencionar pero en particular en los trastornos de la conducta alimentaria la verdad que un enfoque multidisciplinar que aborde distintos niveles del contexto y la evidencia del paciente son los apropiados entonces tratar un paciente con trastorno de la conducta alimentaria exclusivamente desde no sé la psiquiatría desde la nutrición o solo desde la psicología no tiene sentido hay que combinar las disciplinas para llegar y hay mucha evidencia que muestra que en la medida que tú involucras distintas disciplinas involucras no solamente al paciente sino que también a su familia tú obtienes los mejores resultados en el largo plazo y también yo lo decía en la introducción el factor de redes sociales hoy día que importa tanto nuestra imagen eso también puede ir afectándonos ¿no? Sí por supuesto las redes sociales si bien son una herramienta poderosa para conectarnos y aumentar nuestros niveles de participación ¿verdad? en distintas esferas de la sociedad la verdad es que también tienen algunas consecuencias negativas una de ellas te diría yo que puede conectarse con lo que estamos hablando es que hay una sobrevaloración por ejemplo de la felicidad del éxito y por supuesto también de ciertos estereotipos físicos de las personas ¿ya? y esto hace que entonces las personas que sienten que no encajan con este estereotipo físico o no encajan con estas expectativas de la sociedad de lo que yo llamo la tiranía de la felicidad ¿verdad? como que pareciera que todo el día tuviéramos que estar felices entonces pueden transformar estos contextos ¿no es cierto? de las redes sociales en estresores o también en referentes ¿verdad? o referencias para visualizarse a sí mismos de manera negativa entonces cuando tú por ejemplo a través de las redes sociales recibes mucha información respecto de la imagen corporal o incluso también de conductas alimentarias ¿verdad? que se yo la restricción la restricción de alimentación se propaga mucho por las redes sociales entonces eso se puede volver un factor de riesgo que las personas que tienen estas condiciones como te decía yo previamente pueden transformarse finalmente ya derechamente en un trastorno de la conducta alimentaria le agradecemos a Jaime por esta interesante conversación es importante hablar de estos temas es importante ¿cierto? poner sobre la mesa algo tan importante como los trastornos alimenticios como la alimentación que nosotros recibimos y esto que señalaba ¿no? de estar muy atento a los factores de riesgo le agradecemos y nos reencontramos quizás en el futuro en algún otro capítulo que le vaya muy bien gracias ahí estaba la interesante entrevista ¿cierto? sobre factores de riesgo qué hacer frente a los trastornos alimenticios lo importante ¿cierto? que es hablar sobre estos temas también ir derribando algunos cánones de belleza esta exigencia por vestirse o ser de tal manera eso obviamente tiene que ir cambiando evolucionando tenemos que ir mejorando ¿cierto? siempre para mejor vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa pero a la vuelta vamos a estar con nuestro compañero acá en estudio con Darko Menanto que nos va a estar contando sus nuevos pasos en torno a esta mirada vivencial vamos y regresamos Estamos de vuelta en Conojo Clínico para continuar con nuestro programa y ahora con nuestra mirada vivencial y para eso nos acompaña nuestro compañero Darko Menanto ¿cómo estás Darko? Hola Mari muy bien muchas gracias por una nueva invitación aquí para mirada vivencial oiga este ya es su espacio ¿así? si pues su sección la sección de Darko Menanto con mirada vivencial que en esta ocasión nos tiene algo nuevo que contar anduvimos en Pudahuel acompañando a Iván Ramírez en su proceso de diálisis diálisis eso es nuestro tema de las siguientes cápsulas de mirada vivencial ah pero entonces invitemos a todos a todas que veamos esta interesante cápsula nota esta mirada vivencial que usted preparó con mucho amor para el programa y a la vuelta seguimos conversando miremos hola gente ¿qué tal? bienvenidos a otra cápsula de mirada vivencial nuestra sección de con ojo clínico en la cual nos sumergimos en ciertos procesos y tratamientos médicos para conocerlos en primera persona y lograr por supuesto transmitir esta experiencia de ustedes que están al otro lado de la pantalla como pueden ver ahí se encuentran los muchachos del equipo de realización nos preparamos para ir a Pudahuel exactamente al centro de diálisis Pudahuel Sur acompañar a Iván Ramírez de 35 años quien hace más de 5 tiene que realizarse todos los días lunes, miércoles y viernes esto a las 6 de la mañana la verdad son un cuarto para las 6 está un poquito trazado pero ya vamos en rumbo a encontrarnos con Iván y acompañarlos en este proceso vamos y acompáñenos en otra cápsula de mirada vivencial como primeras sensaciones de recién el inicio de esta experiencia de mirada vivencial la verdad un poquito de sueño cansancio desánimo y eso que yo estoy haciendo esto por un día va a ser una vez la que vamos a acompañar a Iván y él tiene que levantarse hasta ahora todos los lunes repito lunes, miércoles y viernes para realizarse esta diálisis a las 6 y media de la mañana y así tener me imagino el resto de la mañana libre el día y poder tratar de hacer un poco de vida o rutina normal la verdad que ya solamente en el inicio de esta experiencia poniéndome en sus zapatos creo que es algo que no sé si yo sabría llevar de la mejor manera toda la semana la verdad con lo que con lo que aprecio el dormir terminaría un poquito loco al poco tiempo ¿cómo estás? ¿qué va a ser? un gusto un muchacho el equipo es duro me imagino tener que llevar esto casi día por el medio al principio sí costó harto o sea me cortó varios años acostumbrarme o sea y también también creer que estoy bien querísimo yo antes me idealizaba en Maipú allá cerca de la plaza Maipú y ahora estudio como 8 años en diéresis después me trasplantaron dos años y me duró dos años en río y pasaba más en el hospital porque no era como incompatible como que no funcionó al principio y después llegué acá a jugar la diéresis y Pudahual bueno acabamos de llegar al centro de diéresis Pudahual Sur la verdad por el horario no sé mucha gente en las calles como pueden observar no anda nadie solamente nos encontramos aquí con Iván tampoco se ve que haya más gente imagino que el resto ya llegó se encontrará en el interior ya instalado y ahora estamos listos ya para hacer ingreso al recinto y conocer parte de esta experiencia que pesa cuando entra y cuando salí perfecto significa que cuando una vez termina el proceso esto debería bajar subir bajar bajar la presión una consulta la presión para qué se toma para ver cómo el paciente está llegando si su presión está normal si su presión está muy baja si su presión está muy alta dependiendo de eso vamos a ir programando nosotros lo que hay que bajarle en peso en líquido para sacar el líquido ¿y cuáles deberían ser los números ideales para poder decir que estamos listos? una persona joven tendría que ser 120 60 bueno como pueden observar atrás mío se encuentra Iván ya le conectaron en la sonda a su fístula y en estos momentos va a comenzar ya esta diálisis va a comenzar a salir el torrente sanguíneo de él a pasar por esta máquina que la va a limpiar y volver nuevamente a su cuerpo cuánto dura el proceso cómo es el proceso post de esto todo eso averiguémoslo en la siguiente cápsula de mirada vivencial interesante esta mirada vivencial Darko la dejamos hasta aquí nos reencontramos nosotros en el próximo capítulo para saber qué pasó con nuestro amigo Iván ¿te parece? ya pues María hasta una próxima cápsula que te vaya muy bien chau 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 ahí estaba esta mirada vivencial con nuestro compañero Darko Menanto y para continuar en nuestro programa lo habíamos anunciado al inicio vamos a hablar sobre la histiocitosis esta enfermedad catalogada como enfermedad de las raras y para eso tenemos a dos interesantes invitados en estudio nos acompaña Javiera Parra tú Javiera padeciste esta enfermedad por 12 años buenas tardes ¿cómo estás? bien gracias muchas gracias por acompañarnos y también nos acompaña ustedes lo están viendo ahí en pantalla al doctor Francisco Barriga él es oncólogo pediátrico y consultor médico de la fundación DKMS ¿cómo está doctor? muy bien gracias por la invitación gracias por acompañarnos también partamos por usted doctor expliquemos a la gente qué significa de qué se trata esta enfermedad la histiocitosis es efectivamente una enfermedad rara que consiste fundamentalmente en el acúmulo de células inflamatorias entre ellos los histiocitos y de ahí viene el nombre en distintas partes del cuerpo esta fue una enfermedad descrita hace muchos años y la mayoría de los casos se manifiesta como un tumor en alguna zona del esqueleto preferentemente en la cabeza en la cubierta en lo que nosotros llamamos la calota ahí aparece un bulto totalmente indoloro no duele que va creciendo más rápido o más lento y los síntomas puede que yo no me dé cuenta que bueno uno se da cuenta porque se lo toca ahora es bien importante entender y eso Javiera nos va a confirmar que esto es una enfermedad de niños ya o sea esto ocurre en la primera década de la vida y de hecho quizá la mayoría de los pacientes tienen cinco años o menos entonces ahí el que se da cuenta son los padres no es el niño ¿ya? Javiera ¿y en tu caso qué edad tenías cuando? vamos a sacar el cálculo de tu edad ocho años ocho años ¿y cómo fue? ¿te acuerdas de ese proceso? ¿tus papás? ¿tus familia? mira efectivamente como dice el doctor mi lesión apareció en la cabeza en la parte de la calota no fue un bulto más bien fue una pérdida de hueso de estructura ósea ¿ya? y eso fue creciendo en el tiempo mi mamá se dio cuenta porque un día peinándome como dice el doctor se dio cuenta que había algo raro ahí como una hendidura no me recuerdo tantas cosas ¿y de ahí en adelante cómo ha ido tu vida? de ahí en adelante bueno pasé por el proceso de quimioterapia estuve con una quimioterapia la enfermedad se detuvo después volvió a aparecer nuevamente me hicieron quimioterapia tuve una lesión que estuvimos conversando ahí con el doctor tuve una lesión además en la cabeza femoral gracias a Dios no tuvo avance ¿pero esto a raíz de esto mismo? de la misma enfermedad sí, de la misma enfermedad no hubo avances después con las quimioterapias esto se detuvo ya me tuve que empezar a hacer controles una vez al mes después cada tres meses cada seis meses ya pasé una vez al año y ya después de once años doce años me dieron de alta me dijeron que ya no era necesario que me estuviera ¿cómo se controla? una vez al año tengo que hacerme un control con mi doctora de cabecera y revisar que no haya ninguna cosa extraña pero no, no he tenido problemas ha estado todo bien doctor, la evolución de esta enfermedad ¿cuál es el panorama también en nuestro país? bueno, a ver hay algo que hay que aclarar esta enfermedad es una enfermedad benigna ya lo cual no significa que en algunos casos pueda tener consecuencias porque depende mucho del órgano que ataque ya el órgano más frecuente ¿ustedes que puede partir aquí pero también puede pasar en otra parte? o pasar o empezar en otra parte lo que le pasó a ella claro el órgano más frecuente son efectivamente los huesos pero también esta enfermedad se ha descrito en la médula de los huesos que es aparte del hueso en el hígado en los pulmones y también en el ojo y en el cerebro ya o sea siempre lo más frecuente son los huesos y sin embargo a pesar de que es una enfermedad donde se producen tumores y una enfermedad que puede producir focos distintos como si fuera un cáncer no es cáncer es benigno es benigno ya claro porque ahí se puede producir confusión porque tienes una enfermedad tumoral que se trata claro uno se pone en el peor escenario del estilo claro que se trata con quimioterapia que además tiene esto claro como el caso de Javiera ella tuvo primero la lesión aquí la operaron y después de un tiempo no sé si meses o años le apareció de nuevo en el mismo lugar y en el hueso de la pelvis entonces uno podría decir la enfermedad volvió y volvió más rebelde sin embargo aunque la enfermedad vuelva a aparecer el tratamiento sigue siendo el mismo si es un solo foco y se opera ese es y si son más de uno entonces ahí hay que aplicar un tratamiento con medicamentos que se usan para tratar la leucemia pero de nuevo no es un cáncer y la curación es universal perfecto interesante que haga ese punto también entonces si hablamos de tratamiento tenemos bueno fármacos operación quimio algo más sí ocasionalmente dependiendo de dónde esté la enfermedad se puede usar radiación radioterapia en dosis muy bajita donde haya una posibilidad muy alta de controlar la enfermedad sin exponer al niño a todos estos medicamentos en un tratamiento que dura un año ahora eso los equipos médicos lo conversan ven todos los pros y los contras de cada una de estas intervenciones y ahí se toma el plan de tratamiento Javiera es interesante lo que plantea el doctor pensando también en quienes a esta hora nos están viendo y quizás están recién diagnosticados ¿cierto? papá familia las recomendaciones que tú podrías entregar en base a tu experiencia cómo enfrentar esta enfermedad desde los inicios cómo lo viviste tú también mira fundamental yo creo que es el apoyo de la familia porque como dijo el doctor es una enfermedad que aparece en niños entonces es fundamental el apoyo de la familia el equipo médico bueno en mi caso se transformó en una segunda familia por lo tanto se preocuparon de mi alimentación no podía hacer ejercicio entonces tenían que hacerme terapia iban quinesiólogos a mí me atendieron en un hospital público pero me atendieron muy bien tuve que cuidar mi alimentación intenté en la medida que pude seguir haciendo mi vida normal había una persona que me iba a hacer clases y yo trataba de seguir estudiando mantener mi mente ocupada claro porque en el fondo fueron más de 10 años 12 que estuviste tú con sí yo en ningún momento dejé de estudiar pero sí eso se dificulta durante la estadía en el hospital porque igual tuve que estar hospitalizada un par de meses como dijo el doctor a mí me operaron dos veces me hicieron dos biopsias me operaron dos meses de la cabeza también me hicieron en radioterapia pero en la zona de la cabeza del fémur claro localizado localizado entonces oye Javiera quiero profundizar en eso que tú dices de que tuve que ir a hacer clases a la casa cómo fue variando también tu vida cotidiana los amigos quizás algún juego que tú no podías pero también hay de niños y niñas también hay que se acomodaban a ti sí mis mejores amigas siguieron conmigo hasta el día de hoy son las mejores siempre hasta el día de hoy me han acompañado ¿cambió mucho tu vida cuando eras niña? cuando eras niña sí porque se limitó mucho el hecho de no poder hacer fuerza el no poder hacer juegos bruscos uno cuando tiene 8 años 10 años uno corre salta juega la pelota todas esas cosas no las pude hacer de hecho tuve una indicación de no hacer ejercicio durante cierto tiempo después eso se pudo pudo ir cambiando o ejercicios de alto impacto por el tema de los huesos más que nada porque como me apareció en otras partes del cuerpo pero sí me dediqué a la lectura me dediqué a estudiar me dediqué a pasar tiempo con mi familia ¿yo vivía qué hace Javiera? soy médico veterinario ¡ah! mira y anestesista ¡ah! ¡qué bien! de animales ¡qué bien! así que rindió fruto el estudio la lectura sí doctor para quienes también la misma pregunta para quienes nos están viendo a esta hora y tienen a un hijo una hija recién diagnosticados los tratamientos que hay dónde acudir la información que también se puede entregar a ver la histiocitosis a pesar de no ser un cáncer la tratan los oncólogos cuando el niño necesita quimioterapia pero también los oncólogos son los que dirigen el tratamiento que ya sea de cirugía o de radiación por tanto esta enfermedad está incluida en el auge en el GES tiene una cobertura garantizada y por lo tanto el tratamiento está hecho por protocolos que son exactamente los mismos en el sistema privado en los hospitales y en las clínicas y eso está muy bien estructurado en nuestro país lo normal que pasa es que como en el caso de Javiera un médico ve esta situación de este tumor o esta hendidura que tiene un niño le toman una radiografía y la verdad es que una radiografía simple es prácticamente diagnóstica y de ahí lo deriva con la sospecha a un oncólogo o directamente a un neurocirujano porque ellos son los que operan para sacar la biopsia y ahí entonces el equipo médico entre el cirujano y los oncólogos hacen un estudio de dónde está la enfermedad si está ahí solo o en otras partes y según eso se planifica el tratamiento pero esta es una enfermedad muy rara de nuevo totalmente curable pero con buen diagnóstico claro y cuyo tratamiento está cubierto por el auge ya para para ir cerrando recomendaciones que podamos entregar en el caso tuyo Javiera que viviste con esta enfermedad y también en el caso del doctor a buscar información a estar atentos también en caso de cualquier cosa llevar al niño a la niña a hacerse examen a estar pendiente en mi caso bueno decirle a los papás que se estén enfrentando a esta situación que no desesperen cuando yo a mí me diagnosticaron la enfermedad había menos avances que ahora por lo tanto era más complicado les costó un poco en algunos lugares encontrar el problema pero llegué a una doctora a una oncóloga ahí en buenas manos así que no desesperar llevar a los niños a estar atentos y preocuparse de esas cosas a lo mejor de las dolencias yo tenía simplemente un dolor de cuello no tenía nada que ver con la cabeza mira y tu mamá ahí puso atención a eso y pudieron dedicar mis papás me llevaron al médico porque no se quitaba ese dolor y ánimo fuerza porque es una enfermedad que se puede superar es una enfermedad en la que uno puede salir adelante así que mucho amor a sus hijos mucho amor a esas familias que están pasando por este proceso se puede salir adelante así que mucho ánimo a ellos eso y doctor fundamentalmente que la experiencia que tienen los equipos que tenemos los equipos de oncología con esta enfermedad es muy positiva ya hay situaciones donde la enfermedad se trata y después vuelve a aparecer como fue en el caso de Javiera aún así se vuelve a tratar y es una cosa de persistencia con el tiempo para que el paciente se cure de la enfermedad y una vez que ya ha pasado un tiempo largo como en el caso de Javiera cinco años por lo menos a mí no me ha tocado nunca ver un niño que le volvió siendo adulto interesante lo que plantea el doctor agradecerles a ambos a Javiera por contarnos y entregarnos tu experiencia y al doctor por entregarnos todos estos datos y decirnos tranquilidad hay tratamiento va a salir todo bien eso es cierto doctor que le vaya muy bien muchas gracias Javiera a ti igual muchas gracias a ustedes ahí están cierto Javiera y el doctor Barriga acompañándonos en el programa para entregarnos esta interesante información que obviamente es importante de abordar como es la histiocitosis una enfermedad poco frecuente pero que obviamente también puede afectar a niños y niñas ya para ir cerrando nuestro programa terminar siempre positivos tengo una muy buena noticia inventan un filtro de agua que elimina el 99,9% de los microplásticos esto en segundos esta es una investigación que lideran académicos académicas de Corea y es un dispositivo que podría aportar y dar también un paso muy significativo para abordar el problema de los microplásticos en el medio ambiente obviamente hay que preocuparse de nuestro planeta y este tipo de dispositivos de investigaciones también aportan un granito de arena para el cambio climático y mucho más dejamos hasta acá nuestro programa último capítulo de esta temporada con Ojo Clínico va a seguir como siempre renovándose semana a semana le agradecemos a todo este equipo que nos acompaña semana a semana a los camarógrafos a Río Negro a la productora a la Ali a la Fran que también se preocupan de este look a todos a los productores a los editores a los directores a todos por acompañarnos por hacer posible a este programa con Ojo Clínico 75 capítulos ya y también y sobre todo a ustedes que nos siguen semana a semana a través del canal y también a través de nuestras redes sociales nos despedimos nos vamos de vacaciones pero ya volvemos que estén muy bien chao chao y y y y y y y Gracias por ver el video.